Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y nosotros le presentamos lo más importante de las noticias acontecidas en las últimas horas. Y aquí comenzamos con la información. El gobernador Aristóteles Sandoval anunció la destitución del fiscal general Raúl Sánchez Jiménez por los cuerpos almacenados en dos tráileres. Derivado del escándalo de cadáveres en un tráiler que aclaran las autoridades no eran 157, sino 273 cuerpos, los que se ubicaban en la cámara refrigerante de un contenedor y otros 49 en una segunda cámara, el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval anunció la separación del cargo del fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez. Vuelvo a ratificar mi condena enérgica a este tipo de actos que ponen en interdicho el correcto funcionamiento de las instituciones que representamos. Como lo dije en un inicio, no estoy dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacuden, que horrorizan a la opinión pública y merma en el esfuerzo que esta administración ha hecho construir y dar un entamiaje institucional sólido para la atención de víctimas y familiares. He tomado la determinación de separar su cargo al fiscal general del estado para seguir con las indagatorias correspondientes. El mandatario anunció una reestructuración en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y se puso como meta que a más tardar el 15 de octubre próximo, todos los cuerpos no reclamados que se encuentren en contenedores tendrán un lugar apegado a los derechos humanos. Al indicar que este episodio de terror, como lo calificó, no se vuelva a repetir, dijo que para todo este proceso se acercará de personal de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, quienes a partir de este jueves lo acompañarán a realizar un recorrido por las instalaciones de Ciencias Forenses. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Dejan cuerpo desnudo, maniatado y con huellas de violencia en la brecha a la exhacienda en El Salto. Elementos de la Policía Municipal de El Salto recibieron el reporte de que se encontraba una persona inconsciente sobre la brecha de la exhacienda y el periférico nuevo. Al llegar, se percataron que el hombre no tenía signos vitales y presentaba huellas de violencia. El masculino aparentaba una edad de entre 30 y 35 años de edad. Se encontraba desnudo, con diferentes golpes en el cuerpo, y además de estar maniatado, tenía un alambre en el cuello por lo que se presupone habría muerto estrangulado. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses levantaron el cuerpo, mientras los indicios eran levantados para las indagatorias. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Mujer termina lesionada con arma de fuego tras un intento de robo. Una mujer fue lesionada con arma de fuego cuando desconocidos intentaron despojarla de su vehículo en calles de la colonia La Calma, en Zapopan, al sur de la ciudad. Fue en el cruce de Balanza y La Calma junto a una farmacia donde se registraron los hechos. En el lugar, paramédicos de la Cruz Verde de las Águilas atendieron a la joven mujer que se reporta estable y aún con su vehículo entre sus propiedades. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Se registró un incendio en la colonia Eleodoro Hernández Loza. Deja un lesionado. Un fuerte incendio en una vivienda dejó como saldo heridas de consideración en un joven de 27 años. El suceso ocurrió en la calle Miguel de Alba, en su cruce con Hacienda Santiago, colonia Eleodoro Hernández Loza, del municipio de Guadalajara. Policías, bomberos y elementos de protección civil rescataron al varón, lo canalizaron al servicio de emergencias y controlaron el fuego. Al parecer, el siniestro se inició tras una fuga en un cilindro de gas. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Una tromba cayó en el municipio de Encarnación de Díaz, en Jalisco. Se desborda presa y el bordo de San Pedro. Tras las fuertes lluvias que se han registrado en Encarnación de Díaz, los niveles de agua provocaron el desbordamiento de un río y la presa San Pedro, lo que provocó inundaciones y desalojo de familias en la cabecera municipal. Las zonas con mayor riesgo de afectación fueron las Norias, Colonia España, Barrio La Monja, La Estanzuela, El Salvador y Los Sauces. Las personas fueron llevadas a las instalaciones del CECITEJ para que pudieran resguardarse. Para Noticiel.mx, David González. En Bahía de Banderas, un motociclista murió al impactarse en la parte trasera de una camioneta. Saldo de un motociclista fallecido y una mujer herida de gravedad dejó como saldo un accidente vial. El mortal encontronazo sucedió sobre la avenida Rivera Nayarit, en Bahía de Banderas, donde una motocicleta de alto cilindraje se impactó en la parte trasera de una camioneta de pasajeros, que era empujada por una mujer, ya que la combi había sufrido una falla mecánica. Como era de esperarse, la dama fue brutalmente atropellada por la moto, y su tripulante quedó lesionado de gravedad, pero más tarde perdió la vida en el hospital de Bucerías. El hoyo exiso fue identificado como vecino de Jarretaderas, en Nayarit. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Continúa la violencia en escuelas en todo el país. Un estudiante de preparatoria hiere con un cuchillo a otro joven. Esto ocurrió en Campeche. Se registró un nuevo caso de violencia en escuelas. Ahora fue en Campeche, donde un estudiante de la preparatoria Nazario, Víctor Montejo Godoy, sacó un cuchillo e hirió a su compañero en un salón de clases. Alumnos grabaron el ataque, que al parecer se registró por celos. La policía identificó al agresor como Mauricio N. y a la víctima como Emilio N. Este último quedó herido dentro del aula, mientras otros alumnos grababan desde el pasillo y por las ventanas. El agredido recibió una cuchillada en el cuello, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital del IMSS en Campeche, capital. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. De esta manera concluimos con la información. Lo invitamos a que visite nuestras redes sociales y el portal noticiel.mx. Noticiel.mx.